Para empezar el día, Tehuacán. Muy buenos días, hoy es jueves 8 de septiembre y esta es la información más importante en Meganoticias Tehuacán. Lo único que sí les pido a las autoridades es que traten de equipar mejor a los elementos. Solicitamos a los diputados y senadores que traten de cambiar esas leyes para castigar con rigor a las personas que cometan actos delictivos. Eso fue lo que expresó Leticia Mata, madre de Bruno Nicolás García Mata, policía caído, al enfrentarse contra presuntos delincuentes. Durante la mañana de ayer, autoridades municipales le rindieron un homenaje por el trabajo realizado durante seis años de servicio. Familiares y amigos exigieron justicia para Bruno, mientras que cercanos mediante una cartulina manifestaron. Exigimos mejores armas, seguro de vida, mejor atención médica y pedimos respeto. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Iván Cruz Luna, fue recibido por representantes sociales, así como autoridades de toda la región, para poder hablar sobre el tema de inseguridad que se está desbordando en la región. Tras varios reclamos y propuestas de los presentes, algunos de los empresarios se retiraron del lugar, mencionaron que se trata de lo mismo de siempre, ya que aseguran que son las autoridades estatales las que deben de venir a entregarles una solución al problema y no venir a pedirles propuestas para atacarla. Si bien las autoridades municipales en Tehuacán hablaron de una inversión de 24 millones de pesos en seguridad, por segundo día consecutivo, dijeron desconocer el monto total invertido en seguros de vida para los elementos de seguridad pública. Lo único que enfatizaron al respecto es que todos los elementos cuentan con dicha garantía, solo que no saben cuánto es el monto que se le entrega a la familia en una situación tan delicada como esta. Para los elementos de la corporación, esto genera una incertidumbre al simplemente no saber qué respaldo dejan a sus familiares. Quejas y reportes ciudadanos continúan sobre la tala de mezquita en un terreno ubicado cerca del Tecnológico de Tehuacán. Desde hace más de una semana señalan que han derribado diferentes tipos de árboles, sin embargo, al cuestionar al área de ecología municipal, señala que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal, por lo tanto, no pueden intervenir. En el caso del Comité de Bienes de Santa María Coapan, de la misma manera externó que al no presentar ninguna denuncia los vecinos de este predio, tampoco ellos pueden actuar, de manera que la limpieza aún continúa. A través de diferentes reportes ciudadanos, pobladores de Santa María Coapan se han quejado y han externado su molestia ante la falta de recolección de basura en la Junta Auxiliar, situación que señalan ha empezado a generar problemas de contaminación, ya que algunos predios están siendo utilizados como tiraderos clandestinos. El argumento de las autoridades es que al momento de haber cerrado el patio de maniobras de San Marcos Necostla, también ellos dejan de tener lugar donde llevar sus desechos, por lo tanto, han solicitado el apoyo de los elite, así como del ayuntamiento para llevarse estos residuos. Así está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día de Huacán.